Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya estoy por aquí de vuelta, ya saben que he estado bastante ocupadita como les comenté en Instagram y debido a eso también mi piel ha estado sufriendo una barbaridad. Aquí estamos casi a 40 grados, un calor extremo y encima llevamos la mascarilla de la boca puesta y la piel sufre muchísimo. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar a hacer una mascarilla calmante, una mascarilla reafirmante que también blanquea, así que es muy buena para cualquier tipo de piel, sobre todo aquellas pieles maltratadas y también las que tienen acné. Es una mascarilla de avena, ya saben que me encanta la avena, pero en una versión diferente con naranja y también con miel. Esta mascarilla también es buena para los chicos, para los hombres. A ellos ya saben que se tienen que afeitar y la piel se les queda bastante irritada, entonces con esta mascarilla calma la piel de todas esas rojeces. También para las chicas y los chicos que sufren de acné, también se lo pueden poner, ya saben. Eso sí, si tienen alguna herida abierta, chicos, ya saben que esta mascarilla va a contener naranja, entonces como es ácido puede que te arda, así que si estás así, cuidado, no te pongas esta mascarilla, usa cualquier otra de las que tengo en el canal, pero si tu piel solamente tiene las rojeces por irritación, digamos, no heridas, esta mascarilla te la puedes poner. Es para chicos, para chicas, para niños, para niñas, cuando te la pongas, por favor, evita que te caiga en los ojos. Y vuelvo a reiterar, la naranja te puede arder, mucho cuidado, en el ojo no puede caer. Estas son las únicas indicaciones que tenemos para esta mascarilla. Y eso sí, esta mascarilla la preparamos e inmediatamente nos la ponemos porque se seca. La avena chupa todo el líquido y se vuelve a secar, se vuelve a secar. Si esto te pasa, pues agregas más agüita y más agüita y más agüita, como te voy a enseñar en la preparación a continuación. Me salió en rima, vamos a comenzar. Estos son los únicos ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra mascarilla del día de hoy. En primer lugar, tengo avena molida. Esta es avena en polvo que venden en los supermercados, pero si tú no la encuentras, puedes usar avena en hojuelas de la Tres Osito, la avena Quaker, cualquiera que tú prefieras. Y si tienes ánimo, pues lo metes a la licuadora y lo pulverizas también un poco para que no quede la mascarilla muy grumosa. De estos, dos cucharadas, ¿ok? Y luego vamos a usar miel de abejas, una cucharadita para darle más densidad a la mascarilla que esté espesita y no se nos chorree de la cara. También le va a dar brillo a la cara y le va a devolver los nutrientes que necesita, todos esos que ha perdido por el trajín del día. Por último, vamos a usar unas gotitas de un poquito de naranja recién exprimida. Es importante que sea recién exprimida, chicos, porque así tiene todas las propiedades al 100%. Con estos tres ingredientes ya estaríamos listos para preparar nuestra mascarilla. Y lo que vamos a hacer es agregar los ingredientes en este bol. Dejamos la naranja para el último y ponemos estos dos aquí. Ya tengo aquí la avena, falta agregar la miel de abejas, una cucharadita. No necesita nada más en realidad, con esto es suficiente. Y por último vamos a agregar las gotitas de naranja. Vamos a ir agregándoselas gradualmente. Exprimimos un poquito, movemos y vemos que queda muy espeso. Volvemos a agregar otras gotitas, así hasta que quede una pastita. Miren, ya he conseguido la pastita. Usé al final todo ese cachito de naranja que les enseñé. Ya estoy consiguiendo la pastita. También le agregué un par de gotitas de agua para que la avena se suelte y ya. Pero aún así, miren, está como espesita. No quiero que se quede aguada. Tiene que estar así para que se pegue en la cara y no se chorree. Esta cantidad es suficiente para el rostro, pero si tú quieres puedes aplicártela en las piernas, puedes aplicártela en los brazos. Entonces haces el doble o el triple de cantidad hasta conseguir todo lo que necesitas. Esta es una mascarilla para cualquier parte del cuerpo. Chicos, ya saben que cuando hago esta mascarilla me pongo alguna ropa que ya esté por lavar, por si se ensucia o chorrea algo de la mascarilla. Esta mascarilla aquí la tengo, te la puedes aplicar con una brocha. Ahí está mi brocha. Esta, por ejemplo, esta es de maquillaje, está limpia. Siempre la uso para aplicarme las mascarillas. O también con los dedos, porque es una pastita, así que se desliza suavecito y queda muy bien también. Ponte una toalla, si ves que te vas a manchar también. Yo en este momento la voy a hacer en mi escritorio. Ya saben que ahora tengo escenario nuevo porque me he cambiado. Lo de atrás ya sé que no les es muy familiar, pero bueno, que este es el nuevo lugar para grabar por ahora. Bueno, ya, no me entretengo. Vamos a empezar a ponernos la mascarilla en la cara. Esto se lo pueden hacer, oh, qué fresquito. Se lo pueden hacer en el baño, en la cocina, donde ustedes vean, porque como ven, se adhiere bien a la cara. Ha quedado bien pastosita. Mi cara está roja, chicos. Creo que la imagen se aclara y se oscurece porque está a punto de llover. Lo siento, sí cambia el brillo de la imagen, chicos. Vamos a aplicarnos la mascarilla en toda la cara, como dije, evitando la zona de los ojos para que no nos vaya a arder. Yo me lo pongo también en las ojeras. A mí me encanta aplicarme ahí mascarilla. La cara tiene que estar bien limpiecita, pero no se la vayan a exfoliar porque entonces luego va a arder. La acidez de la naranja es muy delicada con la piel. Le da mucha vida a la piel, pero a la vez hay que tener cuidado en el momento en que nos la vamos a aplicar esta mascarilla porque es ácida y arde. Aquí si quieres bajas hasta el cuello, que sería lo ideal. Yo estoy en mi escritorio, por eso no lo voy a hacer, pero hay suficiente mezcla para que te hagas hasta el cuello. Ya saben que esta parte a las mujeres nos delata cuando ya van pasando los años. Entonces también es importante cuidar esta parte de la cara y del cuerpo, ¿no? Esto de aquí. Después voy a enseñarles unas mascarillas para el cuello también. ¿Les gustaría ver esas mascarillas? Las guardas en la nevera, en la refrigeradora. Y al día siguiente le vuelves a agregar unas gotitas más de agua, ya no más naranja, de agua. Y revuelves con la cuchara hasta volver a obtener la pastita, así como queda ahorita, así. Ahora que estoy con la mascarilla, sí, vamos a esperar 20 minutos, eso ya lo saben. Cogen un libro, se ponen su serie de Netflix, pero solo los primeros 20 minutos, se relajan. Y acto seguido nos vamos a lavar la carita, así con movimientos hacia abajo, que chorree toda la avena en el agua. Así, agua tibia o agua fría, no agua caliente porque claro, ya les dije, vamos a evitar las rojeces a toda costa. Esto es para eliminar eso. Y quiero que se fijen bien en la primera parte del video, donde los he saludado, porque quiero que vean cómo se veía mi piel ahí y cómo se va a ver después. Porque sí que se consigue un efecto blanqueador. No, no es que voy a ser yo rubia de un momento para otro una gringa, pero sí que hay una diferencia de color, hay un antes y un después de usar esa mascarilla de avena. Así que, bueno, me quito la mascarilla después de los 20 minutos y vemos los resultados. Chicos, yo me quité la mascarilla y quiero que vean el resultado. Yo creo que se ve bastante más saludable la piel. Perdonen el eco, ya he tenido que venir hasta mi escalera, que es donde me está dando por fin un poco más de luz, porque está a punto de llover. Pero miren, si ustedes ven la primera parte del video, donde había más luz en la habitación, no estaba mi piel así. Estaba mucho más opaca, más triste, sin brillo. Y yo creo que con la avena y con la naranja ha mejorado bastante. Y eso que es la primera vez que me la pongo junto con ustedes. Si ustedes se hacen esta mascarilla varias veces, en la semana, en el mes, se la pueden poner todo el tiempo que quieran, van a ver mejores resultados que los míos, eso seguro. Espero que les haya gustado, chicos, y que la hagan. Me etiquetan en Instagram, aquí les dejo mis redes sociales también. Saben que tengo más mascarillas en mi canal. Prueben con la que más se ajuste a sus necesidades. Y bueno, nos vemos en un siguiente video, chicos. Espero que les haya gustado esta mascarilla para la piel. Llevaba tiempo sin hacerlas y extrañaba esto. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Recuerden que los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.